Presidente, por su permiso y el permiso de nuestros honorables senadores de la Comisión Segunda, soy el Mayor General de Puerto Rico, Zapateo y Guadalajara, casado con la doctora Francis Pagla, de profesión médico, y tengo la fortuna de tener dos hijos, la de la Valentina, la cual puso el séptimo semestre de Ciencia Política y Derecho en la Universidad de Los Andes, y de Quino Camino Eduardo, puso el tercer semestre de Medicina en El Rosario. Tengo 37 años de servicio, más mi año de servicio militar obligatorio como soldado bachiquero. He sido comandante y jugador del Batallón de Fuerzas Especiales Androsio Armenda, director de Polemaita, comandante del Batallón Colombia Nº 3 en la península del Sinaíno, director de la Escuela de Soldados Profesionales, soldado Pedro Vazcasio Martínez en Nilo, Cundinamarca, comandante del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, comandante del Comando Unificado de Operaciones Especiales, comandante de la décima brigada militada en el departamento de la Guajira y Cesar, comandante de la quinta brigada en el departamento de Santander, director de la Escuela de Pintar de Galetes General José María Córdoba en Bogotá, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega en la Arantia, Caquetá, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, actualmente me desempeño como comandante del Ejército Nacional, cargo que hoy ejerzo con el más alto compromiso de continuar sirviéndole a la patria como soldado. Asimismo, soy profesional en Ciencia Militar de la Escuela Militar de Caletes, tengo el diplomado de docencia en Investigación Universitaria de la Escuela Militar de Caletes, diplomado en Estrategia y Prospectiva en la Universidad Externado de Colombia, especialista del Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Pérez Piedro, máster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Pérez Piedro, máster en Ciencia de Seguridad y Defensa Interamericana del Poder Interamericano de Defensa, cursé el programa de alta dirección empresarial PAE del NACTE y participé en el simposio perspectiva de la amistad y cooperación entre China y América Latina. Y finalmente expresarle, señor Presidente, a usted y a todos nuestros honorables senadores de la Comisión Segunda, que ponga en consideración de ustedes el ascenso al grado inmediatamente superior como General de la República de Colombia ante los honorables senadores de la Comisión Segunda. Patria, valor, lealtad. ¡Aú! La Comisión Segunda Muchas gracias, señor Presidente. Me honra usted con sus palabras. Saludo de manera muy respetuosa a todos los integrantes de la Comisión Segunda al señor Secretario de dicha Comisión. Me honra, señor Presidente, como Ministro de Defensa del Gobierno del Presidente del doctor Iván Duque Márquez, hacerme presente en esta sesión con el respeto acostumbrado hacia el Poder Legislativo a fin de presentar dentro del marco de la Constitución de las leyes, de los decretos y de los reglamentos vigentes a la fecha ante la Comisión la hoja de vida de seis oficiales para que sean considerados para los respectivos ascensos de las Fuerzas Militares, teniendo en cuenta que todos los relacionados, como lo señaló a su solicitud, señor Presidente, el señor Secretario de la Comisión Segunda, han reunido los requisitos constitucionales y legales para que así se proceda, especialmente lo dispuesto en los artículos correspondientes del Decreto 1790 del 2000 y el parágrafo del mismo decreto. Adicionalmente, como lo certificó el señor Secretario General, en virtud de las certificaciones solicitadas por usted y expedidas por los organismos de control, ninguno de ellos tiene inhabilidad que impida proceder dentro del marco constitucional, legal y reglamentario vigente con este acto. Es una honra, verdaderamente, poner a consideración de la Comisión Segunda la hoja de vida del mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, el comandante del Ejército Nacional, quien, después de una larga y distinguida carrera, ocupa la comandancia de nuestro Ejército y ha llenado todos los requisitos para ascender al grado de general. Me honra igualmente presentar la hoja de vida del señor mayor general Jorge León González Parra, hoy jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, quien ha dedicado 34 años de su vida al servicio de esta institución y al servicio de la patria, quien, igualmente, cumple con todos los requisitos y requerimientos de las normas vigentes a la fecha para ascender al grado de general. Me honra igualmente presentar a consideración de la Comisión Segunda la hoja de vida del señor Brigadier General de Infantería de Marina Ricardo Humberto Perico Pinto, comandante del Comando de Infantería de Marina de la Armada Nacional, quien, después de una distinguida carrera de 32 años, cumple igualmente con todos los requisitos para ascender al grado de mayor general. Me honra así mismo poner a consideración de la Comisión Segunda la hoja de vida del señor Contralmirante Camilo Hernando Gómez Becerra, jefe de la Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada Nacional, quien, luego de 32 años de carrera, cumple con todas las normas vigentes a la fecha para ser ascendido al grado de vicealmirante. Me honra también presentar a consideración de la Comisión Segunda la hoja de vida del capitán de navío Orlando Alberto Cubillo Chacón, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, quien, después de 28 años de servicios distinguidos, cumple con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente a la fecha para ascender al grado de contraalmirante. Y me honra presentar la hoja de vida del coronel de Infantería de Marina, Jorge Federico Torres Mora, subjefe de Estado Mayor Administrativo y Financiero, quien, después de 28 años de servicio, cumple con todos los requisitos exigidos en las normas vigentes a la fecha para ascender al grado de brigadier general. Este es el grupo de distinguidos oficiales cuya hoja de vida se pone en consideración del Poder Legislativo, según lo prescribe nuestra Constitución y las leyes vigentes, para efecto de que sean ascendidos a los grados que he mencionado. Es verdaderamente una honra hacerlo. Y no puedo dejar de hacer uso de esta oportunidad, si usted me lo permite, señor Presidente, para reiterar el apoyo total y restricto, sin vacilación, del gobierno del presidente Duque a nuestra fuerza pública. Una fuerza pública heroica, una fuerza pública abnegada, una fuerza pública apegada a la Constitución y a las leyes, una fuerza pública que tiene capacidad no solamente para cumplir con su tarea misional, sino para ir más allá, cuando las circunstancias y las necesidades de la patria así se los exigen, como es el caso actual, a raíz del desafío que coloca frente a nuestra sociedad y al mundo entero el COVID-19. La manera como nuestra fuerza pública ha venido actuando, creando capacidad adicional para el sector salud, adelantando una tarea humanitaria en todas las regiones colombianas, cumpliendo con su tarea misionar y apoyando misionalmente también las decisiones tomadas por el señor Presidente de la República para prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas, honran a la fuerza pública colombiana y quedará inscrita su acción para que sea analizada por las futuras generaciones de colombianos como un ejemplo de capacidad institucional para hacerle frente a desafíos imprevistos. Le agradezco muchísimo esta oportunidad, saludo a los honorables senadores ponentes, saludo a los honorables senadores integrantes de esta célula legislativa y les pido en nombre del Gobierno del Presidente Duque que continúen avanzando de conformidad con la Constitución, la ley, los decretos y los reglamentos vigentes a esta fecha. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias por ver el video.